hola cómo están bueno me pidieron que hiciera una segunda parte de cómo validar la cuenta dna más o cualquier otra aplicación que sea billetera virtual bueno miren yo les quiero comentar lo siguiente acá yo abrí la aplicación de cuenta dna usted es lo único que van a necesitar como truco es de fondo cualquier cosa de color negro solamente esa sería la primera parte para validar solamente el dni acá estamos cargando en la cuenta dna tiene que ser cualquier cosa de color negro o sea puede ser una remena un bus o pantalón cualquier cosa un fondo negro tiene que ser sí o sí y después la luz tiene que ser blanca tiene que estar todo cerrado el ambiente no puede ser luz del ambiente de esto estamos hablando de depende también el teléfono porque yo pasé yo cambié mi j4 porque el anterior vídeo yo lo había hecho con un j4 en media gama baja pero bueno si bien es un modelito viejo ya así que bueno vamos a comenzar vamos a escanear el dni bueno como verán ahí ya valide el dni y bueno y lo último que queda es bueno y ahí completan todos sus datos así que bueno yo no lo voy a hacer pero es eso básicamente el único consejo que les puedo dar es para escanear el dni un fondo negro pueden usar cualquier cosa que sea color negro yo después les voy a dejar la foto y acuérdense siempre luz blanca también les voy a dejar la foto dándole ejemplos de luces blancas y medianamente cuando puedan van a tener que cambiar el celular porque yo me di cuenta que yo anteriormente tenía un j4 como les vuelvo a repetir y de un j4 pase a un m 13 y con el m 13 me di cuenta que no tengo tanto problema debe ser porque es mucho mejor la cámara y bueno nada el android también cambia o sea pero bueno ese es un truco para celulares digamos de media gama baja el mío también el m 13 es también media gama baja pero está más actualizado la android y bueno muchas otras cosas más